Bueno, si se ha preguntado, ¿cuál es la diferencia entre un chopinista y un cuponista? Pues hoy está la experta sobre este tema, Estefanely Rivera, para venir a darle la respuesta. Aclararnos la duda, ¿cómo está? Bienvenida. Hola, muy bien, buenos días. Qué chévere. Pues mira, hace un tiempo atrás, hace algunos años, surgió un programa de televisión en el cual mayormente mujeres buscaban cupones de descuento, incluso tenían una empresa unas megacarpetas, yo les traje una imagen para que lo vean, unas megacarpetas de cupones. Entonces se iban a las tiendas a hacer unas compras bien grandes, se pasaban todo el tiempo haciendo compras, hacían almacenes en la casa, llegaba un punto que se convertía en algo extremo. ¿Qué pasa? De verdad, más o menos en el 2012 nosotros lanzamos lo que fue el concepto shoppingista, que viene del sufijo shopping en inglés, verdad, ista, con el oficio de shopping, ¿verdad? Como fashionista, y mucha gente siempre se preguntaba, shoppingista, ¿es lo mismo que este programa de televisión? Es lo opuesto, es como decir blanco y negro, agua y aceite, porque mayormente el grupo de cuponistas lo que promueve en ese grupo y también muchos grupos de las redes sociales es que la gente se dedique a pasar la mayor parte de su tiempo comprando, buscando descuentos, etcétera. Y yo les traje unas tablas para que ustedes comparen y puedan ver las diferencias entre ser shoppingista versus ser cuponista, que no es lo mismo. Entonces pueden ver ahí que shoppingista, ¿verdad? El concepto es que nos especializamos o somos aficionados de comprar inteligentemente. Utilizamos múltiples herramientas y estrategias. Buscamos balance entre tiempo y dinero porque la mayoría tenemos familia o somos más, ¿verdad? Que nos enfocamos en calidad, en servicios, valor añadido y experiencias de vida. Incluso el MIDAS, cuando hace la radiografía del consumidor, tiene distintos tipos de consumidores. Y dentro de esos está el que es planificador, está el familiar, está el aventurero y está el impulsivo. Así que, ¿en qué categoría usted considera que podría entrar un shoppingista? Entre el planificador y el familiar. Entonces, por otro lado, las herramientas de las compras de un shoppingista son páginas de internet, aplicaciones, plan de recompensas, cashback, promo codes y ofertas digitales. También utilizamos cupones de descuento, pero no es la única herramienta porque utilizamos todas las que les acabamos de compartir. En el caso de los cuponistas, se especializan o son aficionados del uso de cupones. Entonces, dedican mucho tiempo a buscar descuentos y shoppers impresos. Y esto también está reflejado en las radiografías que ha estado haciendo el MIDAS. Por otro lado, se enfocan mayormente en comprar productos de limpieza, cuidado personal, productos del hogar, comida poco saludable. Porque mayormente, los cupones que salen son en comida procesada, comida congelada. Y ahora es que estamos viendo una tendencia en verla en comida orgánica. Pero para frutas, vegetales, son bien mínimos. Por otro lado, algunos caen en la adicción a las compras de forma extrema. Como pueden ver en el programa de televisión que se hizo bien famoso y recientemente en las redes sociales, hubo un video de una mujer que está cuponeando y haciendo unas compras y tiene un almacén lleno de comida. Entonces, cuando tú pones un balance, es inteligente porque cuánto gasta ella en las neveras para tener esa comida congelada versus lo que realmente se está ahorrando y el tiempo que está dedicando a eso. La gente trabaja, la mayoría. La gente tiene familia. Y no es una realidad para los que no son desempleados o amas de casa, etcétera. O que simplemente se pasan la vida buscando cupones, recortándolos y buscando siempre conseguir las cosas lo más baratas o hasta regaladas posible. Así que, shoppingista y cuponista no es lo mismo. Ahí pueden ver las diferencias. Eso es ahí, ¿verdad? Una de las fotos de ese programa que promueve mucho lo que es el cuponismo. Y me estoy, ¿verdad?, haciendo referencia a ese programa en particular porque es el que ha tenido mucho auge en las redes sociales y la gente confunde lo que es shoppingista, que es un comprador inteligente, con ese programa de televisión que promueve a los cuponistas extremos. Así que somos blanco y negro, agua y aceite, opuestos. Que no tienen la misma filosofía. Correcto. De trabajo. Correcto. Pero ciertamente dentro de las herramientas que se promueven para uno ahorrar, los cupones están también disponibles. Así que mucha gente que sepa que los tiene que aprender a usar y todo en extremo es malo. Claro que sí. Así que con mucha precaución, la shoppingista con dos P, así como pueden encontrar a Stephanie en Facebook. En Facebook. En Twitter, Instagram. Que la pueden conseguir o bajar la aplicación. Correcto. Ahí les damos clases de compras inteligentes, me pueden preguntar. Y también les compartimos múltiples herramientas para ayudarlos. Además, soy personal shopper en línea, que les digo dónde, cómo, cuándo comprar según sus necesidades o los gustos que se quieran dar en familia. Perfecto. Gracias, Stephanie. Gracias. 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 Gracias.